Música Vive, a partir de ahora, entra en una nueva dimensión, la cual le permitirá fortalecer su quehacer educativo y cumplir con todo lo que se descarga en su propia misión institucional. Música Nuestro logo, el cual ha sido remozado, está cimentado también en lo que nosotros llamamos vanguardismo, tecnología. De hecho, vemos cómo le incluimos unos pixeles que denotan los valores en los cuales nosotros trabajamos nuestra propuesta y nuestro plan estratégico. Música Bueno, ahí tenemos el preámbulo, la entrevista del Telematutino, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Julio Aníbal Castaño Guzmán, doctor de UNIVE y también presidente del Patronato de la Plaza de la Salud. Bueno, es difícil diferenciar los nombres. Julio Castaño Guzmán, buenos días. Buenas tardes, Julio Castaño Guzmán, gracias. Bienvenido. Bueno, ahí tenemos el preámbulo. La universidad no solamente estrena una nueva imagen institucional, sino que será la primera universidad bilingüe de la República Dominicana. ¿Eso es para los nuevos ingresos o para los que están todos estudiando? Bueno, UNIVE desde el año 1992 ya tenía carreras que eran totalmente en inglés, como es el caso de medicina. Eso incluso, además de que era un valor agregado al programa, porque el idioma universal de las ciencias médicas es el inglés. De toda la ciencia, doctor. De toda, sí, pero para justificar aquel momento hace ya bastantes años. Y luego, nuestras alianzas con universidades norteamericanas, como es el caso de la Florida International University, Western Michigan, nosotros articulamos programas conjuntos donde el 80% de los créditos se toman en UNIVE y el 20% restante se toma en esas universidades y la instrucción es totalmente en inglés. Esto es una decisión que no es para cumplir con un modismo o un atractivo o ponerse la fácil a jóvenes que vienen de educación básica y media en el idioma inglés, sino que es una realidad que el idioma inglés se convierte en, es el idioma universal y la cantidad de instituciones con las cuales nosotros tenemos intercambios, que son unas 240 en el momento universidades, de las cuales 70 son, su idioma oficial es el inglés, que llevamos a cabo un programa de movilidad estudiantil donde nuestros estudiantes hacen semestres allá y lo de ellos lo hacen en nuestro campo universitario. Nos accesa a toda lo que es la oferta de profesores en el idioma inglés para que permanece en todas las carreras de la universidad. Doctor, ¿y cómo fue ese proceso? Porque una cosa es tener una carrera, como el caso que usted decía de la medicina, que se daba en inglés y en español, pero ya convertir una academia como UNIVE, que ha ido creciendo en credibilidad, en aumento de alumnos, en excelencia, con los años, buscar ese personal humano, docente, que además de ser capacitado para ser profesor universitario, con los requisitos que ustedes tienen, también tenían que dominar no solamente el idioma inglés, sino el idioma con la especialidad que ellos tienen o de las materias que van a impartir. ¿Cómo fue ese proceso y cuánto tiempo duró? Bueno, eso fue primero una necesidad y nosotros visualizamos que fortalecían toda nuestra oferta académica. Lo primero que no es que todas las carreras van a ser solo en inglés. No, estamos diciendo que es bilingüe, ¿verdad? Sí, el estudiante va a tener opciones a cursos, seminarios, talleres, diplomados, certificaciones en el idioma inglés, porque nosotros vamos a aumentar la matrícula de docentes de universidades extranjeras aquí en UNIVE. Es decir, que vendrán muchos profesores extranjeros a ser profesores de UNIVE. Exactamente. Entonces el estudiante, claro, para poder ser elegible en ese programa, tiene que tener un nivel B2, como se conoce, que es el TOEFL, un puntaje de dominio de la lengua, para poder accesar a esas secciones. Vamos a tener estudiantes que no le interese, que tendrán su oferta en español. Pero la realidad es que esto abre un abanico enorme porque genera un flujo y un acceso a la información desde nuestros programas de estudio, accesando a profesores con esas condiciones. Y además que nos ponen el mapa internacional de los países del área que pueden tener esa oferta académica diferentes a lo que tienen otros países. Y esto nos da la posibilidad de que más estudiantes, incluyendo extranjeros, y a posicionar nuestra academia a nivel internacional. Bueno, no solamente eso. UNIVE es una universidad que nació con una vocación internacional. Incluso hasta su nombre, su DNA tiene esa visión. Iberoamericana. Y además, siempre nosotros hemos tenido dentro de nuestra matrícula un promedio de un 25 o un 30% de los estudiantes que vienen de otras nacionalidades. O sea, UNIVE es un campus universitario global. Hoy en día que su gran capacidad de articularse con otras instituciones, que ha permitido que la universidad crezca y que la fortalezca y la convierta en una universidad con ofertas robustas. Principalmente ahora en el tema de la investigación. UNIVE es de las universidades que tienen un portafolio de publicaciones. Que siempre se ha cuestionado eso. Se dice de manera general, la universidad dominicana no investiga. Sí, pero ya eso cambió. Yo diría que en la última década hay tres universidades que están activamente incursionando en la investigación y ya tienen todo un acervo y tienen frutos de patentes, de publicaciones en revistas indexadas. ¿Ustedes tienen profesores ya que son doctores, PHD? Sí, nosotros tenemos toda una cantera. Nosotros tenemos un departamento de investigación, el decanato de investigación, que tiene ahora mismo 40 investigadores, donde todos tienen un doctorado, en líneas de investigación en diferentes áreas. Principalmente en el área de salud, de medio ambiente, en el área social. Entonces yo creo que esto se convierte para nosotros en una gran oportunidad para que toda nuestra oferta no solamente tenga acceso a información de primera línea. Fíjate que hoy en día la educación desde hace un tiempo viene soportándose dentro de lo que son las plataformas de tecnología de la información. Nosotros acabamos de adquirir la plataforma Blackboard, que es una de las plataformas más fuertes en el tema de educación, el e-learning, como se le llama. Y toda esta decisión se sustenta en esos pilares. Nuestros estudiantes van a poder tener acceso a conferencias en vivo en otras universidades, en idiomas. Fíjate lo que pasa. Tenemos el tema de China. A los chinos no les interesa que el mundo abra el chino. A ellos les interesa que los chinos aprendan a hablar inglés. Y no solamente eso. ¿Por qué cada mayor tiene demasiado dialecto e idioma? Yo te diría que la mayoría de las universidades mejor rankeadas de los Estados Unidos ya están en la China. Con campus universitarios, con una matrícula de chinos, pero con instrucción en inglés. Entonces, esto es un proceso natural. Y no solamente eso, cómo fortalece el manejo del inglés al profesional en el sector laboral. O sea, hoy en día la educación tiene un cambio, tiene un perfil diferente a como lo tenía hace 10 años. Nosotros no podemos estar formando profesionales para la República Dominicana, sino para todo un ecosistema en el cual hay una interacción permanente. Y las cosas que veremos en los próximos años con la entrada del Internet 5G, yo creo que ya se llama la Cuarta Revolución Industrial. Ya estamos en la Cuarta Revolución Industrial. Bueno, porque aquello va a impactar de una manera tal que va a modificar y alterar, probablemente, unos apuestas de manera positiva, donde podremos, en esa red que viaja multiplicada por mil en velocidades y en capacidades, de lo que le llaman el Internet de las cosas. Eso va a cambiar los modelos educativos. En la ropa va a haber Internet. Eso va a cambiar. En la piel. En la piel uno va a tener. Eso va a impactar lo que es el mundo financiero, la agricultura, la salud, la educación. Entonces, las universidades debemos empezar a tener un idioma que nos permita conectarnos, porque definitivamente, aunque nuestro idioma es precioso y tenemos que preservarlo, nuestros estudiantes tienen que tener habilidades lingüísticas para poder integrarse en ese mundo globalizado. Vamos a una breve pausa, doctor, porque también hay temas de salud que tratar con usted. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos honra con su presencia el doctor Julio Amado Castaño Guzmán, quien es un invitado que nos prestigia, como dije anteriormente, siempre aquí, que la vez que los invitamos. Rector de UNIVE y Presidente del Patronato de la Plaza de la Salud. En el tema de la educación, doctor, yo quería saber la composición de la matrícula estudiantil de UNIVE. Usted dijo que un 25% eran extranjeros. ¿De cuáles son esas nacionalidades? Me gustaría saber, por un lado. Y por otro lado, ¿hasta dónde ustedes piensan llegar como universidad? ¿Cuál es el reto? Ya que cuando vemos los rankings de las universidades más prestigiosas, pocas universidades o ninguna de América Latina salen en esos rankings. Sí, bueno, UNIVE tiene desde su concepción, cuando UNIVE se fundó en el año 1982, siempre estuvo muy claro, primero, que eres una universidad de no masificación. O sea, UNIVE no es de las universidades quizás las más pequeñas. ¿Cuántos alumnos tienen ustedes? Casi 5.000 estudiantes. Pero tiene esa cantidad de estudiantes desde hace 20 años. ¿Y cuál es realmente la misión de nosotros? Nosotros siempre hemos apostado mucho al liderazgo. Y siempre UNIVE ha tenido el tema de la formación de líderes, el producto de que nosotros creemos de que los grandes cambios lo hacen las personas. Pero para tú poder construir un liderazgo, tú necesitas integrar una serie de elementos que son fundamentales, que no solamente se basan en la buena formación profesional. O sea, no es suficiente que un médico sea muy buen cirujano, si realmente no tiene todas las competencias que requiere un profesional. Nosotros durante 36 años, 37 años de fundación, hemos egresado aproximadamente unos 18.000 profesionales, de los cuales una gran cantidad de ellos están dispersos en toda la geografía del planeta. Pero el compromiso que nosotros siempre hemos asumido es la calidad. Porque una de las grandes debilidades que ha tenido el sistema educativo dominicano, a nivel sistémico, ni siquiera solamente universitario, es el tema de la calidad. La calidad de nuestros profesionales hoy en día, hoy lo estamos viendo, lo que ha sido la proliferación de universidades en la República Dominicana, donde tenemos muchos individuos, muchos jóvenes que han culminado sus planes de estudios, que han sido subtitulados, sin embargo, sus títulos no tienen una gran aceptación en el mercado laboral. Entonces, esa es una de las cosas que UNIVE siempre ha cuidado. Y por eso, el sector laboral, principalmente el sector productivo, el sector privado, y los países en los cuales nuestros estudiantes son elegibles para ejercer, por ejemplo, en el caso de la medicina, son muy bien valorados. Entonces, la misión de nosotros es, quizás no tenemos un gran impacto a nivel de cantidad de egresados, pero sí nuestros egresados tienen un sello muy particular de la institución. O sea, son individuos realmente que logran la integración de competencias que les permite en el mercado laboral, en el sector laboral, agregar valor donde quiera que van. Y por lo tanto, yo creo que eso encierra. El tema de los rankings, bueno, eso es un tema muy complejo. Para que ustedes tengan una idea, en Latinoamérica hay más de 800 universidades. Y hay un ranking que mide las universidades latinoamericanas, que es el QS, en el cual UNIVE ocupa el puesto 123. Y es el puesto más elevado o mejor evaluado de la República Dominicana, de las demás universidades. Ese es un resultante que se viene repitiendo de hace cuatro años, donde UNIVE mantiene esa posición cimera. Y la cual nosotros vamos a seguir trabajando. Porque eso es una cosa. Otra es, realmente, ¿qué papel puede jugar UNIVE en el sistema educativo dominicano? Yo creo que nosotros hemos sido un referente de buenas prácticas, en lo que es el modelo de gestión universitaria. UNIVE es una universidad privada, bueno, se habla de que es una universidad costosa, pero es la universidad que se da el lujo de decir que tiene la mayor cantidad de estudiantes becados. Pero además, los colegios bilingües son más caros que ustedes. Sí, no, y además, la educación de calidad tiene un costo, un precio. Eso es universal. Y yo creo que el liderazgo que nosotros hemos desarrollado es que somos un referente en el sistema de educación dominicana, educación superior dominicana, por las prácticas y también por el modelo de gestión universitaria que nosotros hemos desarrollado. Entonces, muy rápidamente, me alegró escucharte hablar del tema de la cuarta revolución industrial y los avances que vienen. Entonces, ¿eso implica que ustedes también tienen que estar modificando los currículos y las carreras que ofrecen? Mira, Ramón, las predicciones que hay es que en los próximos 10 años muchas universidades van a desaparecer, porque no van a lograr, porque se han quedado en el modelo de Salamanca y de Bolonia. No han podido desarrollar un modelo educativo, no han podido insertar la tecnología a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y no solamente eso, el modelo profesionalizante está migrando mucho a lo que es el autoaprendizaje, porque ya la información no está en el maestro, la información está en las nubes, en el aire, en las redes. Y este elemento que el cual se visualiza, y así se ha puesto en evidencia en muchos foros y por expertos, de que solamente el hecho de acelerar la velocidad del Internet con la red 5G va a ser devastadora si tú no logras insertarte en esa nueva corriente. ¿Por qué? Si la información viaja a una velocidad actual con lo que tenemos con el Internet 4G, que no permite accesar a fuentes de información, aquella va a ser una hiperconectividad, y eso va a impactar los sistemas educativos. Entonces nosotros debemos desde ya empezar a ver cómo los modelos educativos se pueden articular con este nuevo escenario tecnológico, el cual va a ser sumamente interesante, pero para muchas instituciones de educación va a ser retador y difícil. Doctor, en dos minutos, sobre el tema de la salud. ¿Atención primaria primero en el régimen subsidiado o primero en el régimen contributivo? Primero en el régimen subsidiado. Yo lo tengo muy claro. Y eso arrastraría, si se hace bien, a todo lo incluyendo al régimen contributivo. Pero ahora mismo el tema es la ley, que es que la ley da la libre elección. Entonces la ley desde el principio, yo siempre lo he dicho, le dio un garrotazo a la posibilidad de desarrollar un sistema de atención en redes, en niveles de atención. ¿Qué hay que modificar la ley? Sí, porque tú no puedes, en un sistema ensamblado en redes o niveles de atención, tú no puedes tener libre elección. O sea, así te asignan a un lugar. Entonces en el régimen contributivo, cuando es el empleador y el empleado que financian su actividad, es muy difícil. Pero en el régimen subsidiado, yo te digo, yo te voy a pagar todo, pero tú vas a ir, esta es la oferta que yo te propongo y la que te puedo garantizar. Si no la quieres, bueno, pues entonces tú tendrías que ir al régimen contributivo. Entonces hay una serie de contradicciones en la ley, que no solamente eso, sino que sesgó las poblaciones, la discriminó. ¿Por qué? Porque creó unos escenarios para el régimen contributivo y otros escenarios para el régimen subsidiado, que son diferentes. En calidad, en diversidad, entonces es un tema muy complejo. Ahora doctor, como se habla ahora, como nos dijo el presidente, de una revisión de la ley 8701, ojalá que se aproveche esa ocasión para corregir todas esas cosas. Claro, pero yo lo que creo es que hay una gran oportunidad para el gobierno ahora con la remoción de las plantas físicas de todos los hospitales, con un deseo de realmente definir un modelo de atención y con la entrada de nuevos hospitales de altísimo nivel, lo cual yo creo que se podría hacer un buen trabajo. Muchísimas gracias doctor Castaño Guzmán por su participación. Gracias doctor. Y lo felicitamos por estar a la vanguardia en la universidad. Gracias, gracias. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11 con otra entrevista. Gracias. 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 Gracias.